A menudo mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no dores. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. Pues bienvenidos una semana más a este programa en el que seguimos recorriendo León y sus calles para conocer a todos esos empresarios y hosteleros que hacen que el corazón de León siga latiendo. Como siempre de la mano del Centro León Gótico y con el patrocinio de RBH Global. Así que hoy me vais a acompañar y vamos a dar una vuelta. Y hoy nos hemos acercado a Carobels, una empresa leonesa que se dedica a la fabricación, comercialización y venta de productos de estética, peluquería, barbería y de todo lo que podamos necesitar. Hoy vamos a hablar con Neus y ella nos va a contar el presente, el pasado y el futuro de esta empresa. Bueno y ahora estamos aquí sentadas con Neus que vamos a charlar un poco sobre Carobels. Cuéntanos un poco cómo empezó la historia. Pues mira, a principios de los años 70, bueno mediados más bien, un joven de 17 años se fue a Barcelona con una maleta cargada de sueños y al final surgió Carobels, que era su gran sueño. Bueno, ese chico que te digo de 17 años es mi padre, que es Manuel Cabero y después de unos 4 o 5 años de nacer allí Carobels, tuvo la necesidad de volver otra vez a su tierra, a León y aquí nos encontramos. Bueno, porque además vosotros sois una empresa familiar, tú eres ya segunda generación que se encarga de esto. Seguro de todas las sabidurías que tu padre ha sabido transmitiros, ¿con cuál te quedarías? Bueno, han sido varias, pero bueno, sobre todo el tema del esfuerzo y el trabajo, que con eso se consigue lo que quieres. Y a ver, también las ganas, la innovación, cuidar al cliente, que es muy especial. Bueno, de hecho es lo que nos mueve, por eso hacemos cosas nuevas, siempre intentamos asesorar, tratarle lo mejor posible. Hay una frase con la que nosotros en Carobels siempre nos quedamos, que es que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Entonces básicamente lo que nos ha inculcado siempre es eso. Pues además una sabiduría de verdad para guardarla en lo más bonito. Vosotros a nivel local sois súper conocidos por vuestras cuatro tiendas físicas que tenemos en León, pero hoy estamos en Avenida Antibióticos, estamos en vuestras nuevas instalaciones. Cuéntanos por qué dar este paso. Te cuento primero si quieres un poco eso, por lo que la gente nos conoce en León, que es básicamente por las tiendas físicas. Entonces tenemos tiendas físicas en Calle Colón, número 30, que es la primera tienda. ¿Esa fue la primera tienda? Esa fue la primera tienda, exactamente, que esa tendrá pues casi 40 años. Después nos pusimos en José Aguado, después Padre Isla, número 15, y después la última fue la de Avenida Reyes Leoneses, número 9, que está en Eras. Después, hace unos 7-8 años, en Calle Azorín, y ahora nos trasladamos aquí el año pasado, en verano del año pasado, a las nuevas instalaciones, como bien dices, en Avenida Antibióticos 73. Aquí tenemos todo lo que es el tema de nave, todo el tema logístico, oficinas, bueno, es como un poco centralizar todo eso. Y a mayores tenemos una pequeña zona, iba a decir, pero bueno. No es tan pequeña, Neus, no. Sí, sobre 500 metros, que es un cas que dedicamos a la venta de productos profesionales, de peluquería, barbería y cosmética. Entonces, a ver, yo creo que está muy bien, porque tenemos un amplio aparcamiento, con lo cual la gente no tiene que estar buscando sitio para aparcar, está a 5 minutos de León. Y después, también, otra cosa interesante, es que tenemos un horario continuado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Claro, entonces no cerráis a mediodía. No cerramos a mediodía. Entonces, bueno, pues es un poco dar comodidad a profesionales, incluso a particulares, que les venga bien, yo que sea, a la hora de comer, o que pasen de algún pueblo de retirada, o lo que sea. Claro, exactamente. O sea, que aquí tenéis el CAS destinado a profesionales. A profesionales y también al público. Y también al público, que a todo el que quiera probar algún producto. Pero, Neus, tenéis una red comercial impresionante. Vendéis a más de 25 países. Qué duda cabe que el crecimiento es imparable. Pero, ¿hacia dónde queréis llevar Carobels? ¿Hacia dónde estáis guiando ese camino? A ver, lo que queremos es crecer y evolucionar. Entonces, lo que te decía antes, León se nos conoce a nivel local, lo que son las tiendas físicas, pero nosotros eso es, tenemos una red a nivel nacional de comerciales y distribuidores. O sea, que estamos presentes en toda España, aunque eso aquí no se sabe. Y después tenemos un departamento de exportación en el que estamos presentes en más de 25 países ahora mismo. Aparte de todo lo que hemos estado hablando, también tenemos página web. Tenemos dos páginas web. Carobels.com, que está presente en España y Portugal. Y después tenemos Berburis.com, que es la página de barbería, que está en España, Portugal también, y ahora hace unos meses que estamos también en Italia. O sea, que lo habéis dividido un poco, peluquería este, y luego barbería. Lo tenéis un poco así. Bueno, la de Carobels está todo. Todo y todo. Y después hemos hecho una específica solamente para barbería, que ahora es un poco... Lo que está en supertendencia. Bueno, de hecho, mira dónde estamos tú y yo, que nos hemos sentado aquí en esta barbería tan fantástica que tenéis aquí. Claro, eso, a ver, lo que dices tú, ya lleva unos años en tendencia. Dentro de Carobels sacamos una marca hace unos cuatro años, que sería la marca más joven que tenemos, que es Berburis, que es todo lo que un chico puede necesitar, lo tenemos. Lo tenéis. Fíjate, pues es verdad que ahora, además, cada día los chicos tienden a arreglarse más y tienden a cuidar mucho más su imagen, pues ya saben dónde lo tienen todo. Es necesario, porque hasta el momento no había habido nada específico para ellos. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y ahora nos hemos acercado a la calle Burgonuevo. Hoy vamos a conocer en Domani cuáles son todas las opciones que tenemos para vestirnos esos días un poquito más sport, en la que no necesitamos ir tan arreglados. Así que vamos a buscar a Paula, que nos está esperando dentro, para que nos cuente cuáles son las opciones que tienen todos esos chicos. ¿Me acompañáis? Bueno, Paula, te hemos vuelto a pillar. Señor, queremos seguir conociendo las tiendas del Grupo Adams y por eso hoy nos hemos acercado a Domani para ver ese lado que tiene el Grupo Adams más informal. Pues cuéntanos qué podemos encontrar aquí, qué lo hace diferente. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Pues nada, nuestra tienda de Domani es un poquito más joven, tiene un montón de color, tiene marcas más distendidas, que igual lo que hemos podido ver un poquito más en Adams. Y bueno, como siempre en todas nuestras tiendas, queremos vestir a todo público de gente, desde chicos más informales y más jóvenes hasta gente más mayor, que lo que busca es color en su día a día, en sus looks. Claro, a lo mejor relajarlos un poco. Exacto. Por ejemplo, ahora estamos viendo aquí todo este avance de primavera que tenéis. Bueno, seguís como siempre, como en todas vuestras marcas, cuidando un montón las firmas con las que trabajáis, ¿no? ¿Qué firmas podemos encontrar aquí? Exacto. Pues intentamos traer las mejores marcas, pero no por nada, porque es que al final das un servicio premium al cliente, que es lo que está buscando. Y sobre todo la mezcla de varias marcas. Y aquí podemos encontrar Mani Exchange, podemos encontrar Polo Rapplauren, podemos encontrar Aeronáutica Militare, que es súper cañera italiana, Bella también tenemos, un poquito de Deus, que también es más surfer y un poquito más rockero. Pero, bueno, un montón de variedad. O sea, que podríamos decir que esta es la tienda que da cabida a esos días un poquito más relajados en los que no nos hace falta ponernos un traje para ir a la oficina, ¿verdad? Exactamente, que yo creo que ahora es lo que un poquito tira más. Vamos a dejar el traje un poquito de lado y meter un poco de color, un poco de vaquero, pero también incluso una americana para un evento, para una comunión. Claro, sin perder ese toque. Exacto. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva esta tienda abierta? Pues si no recuerdo mal, esto anteriormente era Yalex 2 y yo creo que se reformó como en el año 2005. Empezó a ser Domani. O sea, que ya habéis vestido ya a unas cuantas generaciones con este estilo un poco más informal. Sí, exacto. Bueno, ¿cuál dirías que es la tendencia estrella que podemos encontrar para esta nueva temporada? Yo, por ejemplo, veo muchísimos polos, pero no sé si esa es el como la prenda estrella, ese boom que se ha empezado a vender y se ha empezado a poner de moda. Pues mira, no sé si lamentablemente o en beneficio de esta prenda ha sido un poquito obligada por el tema de COVID, porque la gente ya no tenemos los mismos actos ni nos arreglamos igual. Igual es un poquito la sudadera, el chándal, la zapatilla más informal y las camisetas y polos, obviamente. Hemos dejado esta temporada un poquito más apartada la camisa y la americana, aunque seguimos ofreciéndolo. Ya, pero porque al final nos podemos vestir de una manera formal utilizando, por ejemplo, una zapatilla blanca, que es algo que sería impensable, que es algo que a lo mejor sería impensable hace unos años, ¿no? Totalmente. Además, o sea, combinar un traje, un traje bien o un traje un poquito más sport, como lo que estamos viendo ahora con una zapatilla, vamos, yo creo que es la última moda, Silvia. Así que nada, bueno, pues invitamos a todos aquellos chicos de León que nos estén viendo, que quieran darle ese aire un poco informal, que quieran salir un poco del traje, pues a que nos vengan a visitar aquí para darles ese toque. Exactamente. Pues Paula, tenemos que seguir la ronda, porque vamos a seguir visitando vuestras tiendas, así que no me voy a despedir de ti. Vale, muy bien. ¿Me acompañas y seguimos la ronda? Nos vemos en Yalex. Bueno, Paula, y ahora estamos en Yalex. 70 años que lleváis vistiendo a todos esos novios, a todos esos padrinos en los eventos más especiales, porque esta es la tienda del Grupo Adams especializada en ceremonia. Exacto, Silvia. Estamos súper especializados en sastrería y en ceremonia, y bueno, tenemos marcas en exclusiva y sobre todo nos gusta dar al cliente un trato muy, muy especial. Aquí hay clientes de toda la vida, que llevan toda la vida vistiéndose en Yalex, y es un lugar muy especial, una tienda muy especial. O sea, digamos que es una tienda que conserva esa parte, que muchas veces reivindicamos desde el programa, que es esa parte del comercio de cercanía que jamás se podrá tener en otro tipo de comercio, es el que conozcáis a todo el cliente que entra por la puerta. Exacto, que por aquí han pasado abuelos, hijos y luego ya los nietos. Los nietos que lo traen los abuelos para que se sigan. Exacto. Y para inculcarle ese toque de elegancia. Bueno, aquí estáis, como estamos diciendo, estáis especializados en ceremonia y trabajáis muy bien también la sastrería a medida, ¿no? Sí. A lo mejor que no tenga una talla normal, pues puede encontrar aquí en la sastrería a medida la solución. Exactamente, igual los fits de gente un poquito más mayor que necesiten medidas especiales y que necesiten otro trato o simplemente gente que quiere un tejido diferente o escoger cómo va la solapa, cómo va el pantalón, pues también podemos ofrecerlo. O sea, se personaliza todo desde el último detalle, se puede elegir, ¿no? Exacto. Y podemos ver algún ejemplo, yo quiero saber cuáles son las tendencias para novio para esta temporada. ¿Nos enseñas un poquito? Os voy a presentar ahora mismo a Toñín, que es uno de nuestros especialistas en ceremonia y os va a contar un poco todas las tendencias que vienen para el 2021. Pues nada, vamos a buscarle y que nos las enseñe. Bueno, Toño, ¿cuántos años llevas vistiendo a los novios de León? Pues sigo vistiéndoles todos, yo creo, porque terminé la mili y me vine para aquí a trabajar, imagínate. O sea, ¿cuántos novios no habrán pasado por tus manos? Unos pocos. Unos pocos. Entonces, nadie mejor que tú para contarnos un poquito cuáles son las tendencias en ceremonia para este año, qué es lo que más te piden, cuéntanos un poquito. Vamos a ver, mira, el clásico del saqué siempre está vigente, naturalmente, ¿no? Eso siempre te lo piden, una boda un poquito más seria. Nosotros tenemos las dos opciones, puedes comprarlo o puedes alquilarlo incluso. Hay gente que a lo mejor lo va a utilizar solamente una vez, entonces no quiere gastarse mucho dinero, pues bueno, nosotros tenemos la opción de que lo puedes alquilar con sus complementos y todo, y ya sales del paso. Hay personas que lo van a utilizar más tarde, entonces lo compran y ya está. O sea, que tenemos esa opción que además me parece, vamos, me parece... Importante, ¿verdad? Me parece una opción súper buena. Era algo que la gente nos demandaba, entonces pues al final lo decidimos y todos hemos empezado. Y la verdad es que funciona bastante bien porque le das comodidad al cliente en ese sentido. Hombre, claro, se despreocupa de todo. Exactamente, ya nos ocupamos nosotros. Es lo que te voy a decir, vosotros os ocupáis de vestirle de arriba a abajo. Exactamente, lo intentamos. Desde la camisa, la pajarita, la corbata, los zapatos y el traje, por supuesto. Toño, ¿tú has notado diferencia, bueno, también por todos este año que llevamos y bueno, por lo que nos viene por delante, que a lo mejor el tipo de boda ha variado un poquito? Sí. ¿El novio también notáis que lo que os demandan es diferente? Bueno, vamos a ver, la situación sabemos cómo está, ¿no? Entonces pues tratamos de adaptarnos tanto nosotros como la ceremonia en sí. Las ceremonias son más pequeñas también. La gente parece que quiere ir un poquito más discreta, aunque sigue habiendo trajes con un toque fuerte, ¿no? Sí, eso. Porque hay gente con gustos para todo. Claro, exacto. La ceremonia se ha vuelto un poquito más suave, ¿no? Sí. Entonces parece que imperan los tonos azules detrás de ti y aquí colgados arriba los tienes. Entonces prácticamente todo es diversas variaciones de azul. Sí, además. Entonces ha desbancado un poco a los tonos negros, que siguen de moda, por supuesto, porque el negro es un clásico, ya lo sabes. Siempre tienes a lo mejor, pues para alguien un poco más llamativo, notas de color, pues en gris perla, con turquesas y tal. Sí, o cuadros, a lo mejor, estampados. Pero nos centramos más que nada en las zonas azules. Entonces tienes toda la gama, desde los azules noche, oscuros de vestir, hasta azules más claritos. Incluso, figúrate, azules con estampados para la gente que quiere... Un estampado flúor ahí, incluso con un poco de brillo, con un poco de purpurina para esa parte más atrevida. Exactamente. Para la gente que es más atrevida, exactamente. Claro, pero... Pero, ya te digo, se han suavizado los conjuntos. Si quieres, nos fijamos en el que tenemos aquí. Es uno de los conjuntos más discretos, pero que tiene su punto. Porque si te fijas, todos los estampados van en los flúor. En los flúor, sí. Que dices tú que incluso se han adaptado esos colores tan de moda, tan juveniles. Que se han adaptado a la ceremonia dentro de los tonos que requiere la ceremonia, naturalmente. Y aquí ves un ejemplo de cómo podemos vestir al novio. Pues desde la camisa, el traje, los complementos, los zapatos personalizados para nosotros, con nuestra marca. Con nuestra marca. Y para que salgan de aquí guapísimos. Y vamos, y de arriba abajo. Y lo que es más importante, sin tener que preocuparse de nada. Porque no pueden hacer todo en la misma línea. No tienen que dar vueltas por ninguna parte. Porque aquí entran con vaqueros y salen de punta blanco. Y salen a silla directamente para dar el sí quiero. Sí, exactamente. Bueno, Toño, pues nada. Pues nos has enseñado muy bien estas tendencias. Pues muchísimas gracias. Y animo a todos los novios a que vengan a conocer a Toño. Que seguro que... Aquí estaremos para ayudaros en lo que sea. Bueno, y en Yales no todo es ceremonia. Veo que también tenéis una buena parte de la tienda dedicada a esta línea un poquito más sport. Sí, totalmente, Silvia. Tenemos un montón de marcas también para vestir. Pues igual no me quiero decantar solo por un estilo. Pero sí que es un poquito, un señor un poquito más clásico. Pero bueno, también que quiera llevar un abriguito más pegado y más tal. Tenemos un montón de marcas. Además veo también el tema Parcas para este invierno que no termina nunca. Aquí veo el tema Parcas. Veo que también tienen ese toque con tejidos, ¿no? Un poquito... Sí, un poquito brillantes para dar un toque de color y de un poquito de alegría al look. Bueno, Paula, entonces en Yales hemos visto que tenemos ceremonia, tenemos una línea más tranquila y desde aquí pues que invites a todos esos chicos que nos están viendo que quieran poner ese toque de distinción en su armario a que os vengan a ver. Sí, por supuesto. Les esperamos en Yales, en Lope de Vega 1 y bueno, la atención que van a tener, o sea, estoy segurísima de que va a ser impresionante. Doy fe de ello. Pues nada, muchas gracias, Paula. Gracias a ti, Silvia, por venir como siempre. Bueno, pues Novia Arte surgió en 2014 fruto de muchas carambolas de la vida, pero sobre todo fruto de una pasión. Es una pasión que yo tenía, una pasión por la moda y sobre todo una pasión por la costura. De pequeña me he criado en el taller de mi madre. Ella tenía un taller de corte y confección y esto me permitió empaparme desde muy pequeñita pues del gusto por los procesos artesanales, del gusto desde la creación de cero, de esas composturas, de cómo era todo el proceso en definitiva de crear moda. En Novia Arte, poco a poco, trabajando a lo largo de estos seis años, pues nos ha permitido situarnos y ser un referente en la moda nupcial de nuestra ciudad. En Novia Arte tenemos varias líneas. Trabajamos novia, trabajamos fiesta, madrina, incluso desde hace un tiempo también acompañamos a nuestras pequeñas princesas en el día de su comunión. Pero sobre todo nos dedicamos a la novia. Cuando una novia entra en Novia Arte, al final viene con todos esos típicos nervios, muchas ideas, ideas claras, otras veces no tanto. Y nuestro trabajo, nuestra misión consiste en hacer que todas sus piezas encajen. Porque nosotros tenemos que dar cabida a cualquier idea, a cualquier tipo de novia. Es un poco nuestra misión, el dar cabida a cualquier tipo de novia, sea cual sea su estilo. Bueno, pues en Novia Arte contamos con un taller propio de modista en la que estamos haciendo varias cosas. Bueno, podemos hacer y diseñar pequeños complementos desde cero, por ejemplo, como es el caso de este abriguito de tul, que es una creación nuestra para este año. Pero lo que también podemos hacer es adaptar y hacer que tu vestido sea aún más especial, ¿vale? Porque podemos cambiar ese detalle que no te gusta o poner a lo mejor eso que siempre has soñado que tenga tu vestido. Así que aquí estamos abiertos a que nos cuentes tus sueños, a que nos digas qué es lo que te gusta y nuestro trabajo pues va a ser ese. Va a ser intentar que tu vestido sea el más especial el día de tu boda. Y en Novia Arte nos encanta no solo vestir a la novia, que ese día es la protagonista, pero nos encanta también vestir a todas sus invitadas. Por eso entre nuestra colección de fiesta podemos encontrar todas las alternativas que podáis imaginar. Vestimos desde a esa hermana, a esa madrina un poquito más mayor. Bueno, como os decía antes, en Novia Arte hacemos realidad cualquier sueño, podemos hacerlo. Y no solo el de la novia, sino también el de la madrina. Bueno, 2020 ha sido un año muy complicado para todos. Es un año en el que en mayor o menor medida nos ha tocado aplazar sueños, nos ha tocado vivir esas desilusiones. Pero 2021 venimos con muchísima más fuerza, si cabe. Y venimos además muchísimo más esperanzados de que todo en este año va a salir bien y nosotros vamos a dar el 100% porque lo bueno siempre se hace esperar. Así que no tengas miedo. Si eres una novia que quiere este año empezar a vivir su sueño y quiere empezar con los preparativos y empezar a vivir toda la magia de buscar su vestido de novia, pues nada, simplemente tienes que venir a noviarte y nosotros te ayudamos a empezar a vivir toda esa magia. A menudo mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no lo es. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. La nueva perspectiva en consultoría. Gracias.